Te cagado porque cae como en peor situación, ¿cachai? Si, pero lo mejor es eso, enfocarse en esquivar el nero Uno puede en verdad, tratar de no tirarte pegado a la esquina de repente en algunas etapas como yo, chicos Si, una plataforma está más o menos cerca, igual sirve Au Le vamos a decir de parte del... ¿Eres el abuelo de Nueva Chile? Uy, ahora Clavita contra Wito Vamos a ver, la Clavita ha mejorado a niveles estratosféricos, en verdad Estratosféricos, increíble Claro, como en un año así En un año así se ha mandado a la escalada de la vida, así como de no pasar el grupo a hacer como... Como al tiro así como segura dentro del bracket Si, y más encima... Poniendo amenazas a jugadores consolidadas No sé, creo yo que... Creo que ha jugado... Au Uy De nada... Estefano Kuhn Si, si Gracias por mirarnos el Estefano y ahora estamos... Uy, con él Buena, Felipeta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con Barbalá? Uy, pero... Como van esos enfermos Y postrados Wito con el... Los múltiples backers ahí en la esquina, dejando la clavita fuera de la tapa y ahora estamos... Uy, clavita Leía el chill drop y ¡bam! Qué bueno es el NER ahí Clavita sabe muy bien que después de cierto porcentaje NER sirve para sacarlos de la tapa y asegurarse un edgeguard Qué buen chain ahí el Wito Veo el chain por afuera, con eso esquivaba el fer de mar y lo tiró dentro de la tapa y como Battlefield no tiene como... Como esa cuestión se piña Entonces ya no puede hacer el... ooooooh El WITO ¡WITO! ¡WITO loco! Como va a ir ahí siguiendo ¡Count down, WITO! ¡WITO! Uy, clarita trata de partir un combo pero no el alcanza Y WITO una vez más lo tiene fuera de la etapa Tratando de... ¡Uy, clarita! Está nerviosa la clarita Uy, buen smash de ahí COMO ¡EMPUJA! ¡WITO, COMO EMPUJA! No sé si se fijaron en el DIY. Muy bueno. Oh, qué bueno ese power tilt. ¿Sabes qué? Es como un nivel extra. Uno sabe cuando uno ve a un Fox moderado a un Fox falco que empiezan a incluir los power tilts dentro de su juego. Sí. Como que uno hace esa distinción. Sí. En general un Fox como habitual va a tratar de tirar el Smash o va a esperar más en esta situación. Como que ahí se no alcanza a pagar un Smash o un Chain, así que no hacen nada. Pero el tilt a veces es como la única opción que tenís para cubrir esa... Y sale extremadamente rápido y tiene igual una distancia que igual... No, un knockback decente. Tiene una distancia que es como difícil igual para Fox porque generalmente como que se queda un poquito corto. Claro. Con el Chine en esa distancia. Exacto. Oye, una seguida de combos de Wuito y al tiro en menos de 10 segundos la hacemos el primer stop. Otro tilt de nuevo. Uy, ahí está jugando a un tilt cubriendo las esquinas Wuito con pura clase. Sí. La clavita la veía es más complicada en el neutral, como que el Wuito la está presionando mucho en la esquina. Y como que no le da espacio para correr a la clavita. Siento que no le da mal este counterpick para el estilo de la clavita. La clavita es como más más Dash Dance Heavy. Y debería haber ocupado una etapa con más espacio. Ya puede ser Dreamland o Pokémon porque probablemente el Wuito le baneó Final. Probablemente. Entonces, yo fuera ahí hubiera elegido esa otra etapa. No, no hubiera sido bueno. Pero son como contraintuitivas la decisión. O sea, al final, yo también soy de la parada de que al final uno tiene que escoger la etapa donde se sienta más cómodo. Y en ese sentido, yo creo que está muy bien. Pero es como contraintuitivo decir, voy a escoger Dreamland con Mart. Ah, obvio. Pero no es tan terrible. No, no es tan terrible. En verdad. Y como te digo, varía más dependiendo del estilo. Tú ves como... No sé, pues ponte mi Mart. Como que yo no sé muy Dash Dance Heavy. Entonces, en verdad, Dreamland no me ayuda tanto porque no puedo gastar bien en las plataformas. Me pueden papear con láser, entonces ahí como que acabo un poquitito más. Uy, Clavita con el estilo. No, a mí por lo menos no me molesta mucho Dreamland, pero... No sé, en mi opinión lo conversaré con Clavita. Qué bueno es Mad Day. Eh, creo que sí. Dos segundos. Uy, y un poquito ahí buscando este último stock. Ahora, tratando de pelear por volver, uy, Clavita no es pensó cubrir tampoco la plataforma. No, Clavita. Oh, Dios mío. No, 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 no. Pero bueno, todavía hay Clavita. Au. Au.